Vámonos de inmediato a un último minuto que tenemos. Mauro Guentenado está en vivo, 11 de la mañana con 22. Así es, Ignacio. Imágenes en vivo de lo que ocurre en este minuto en la comuna de La Pintana. Ustedes pueden ver ahí un choque de dos buses del Transantiago, del recorrido 206 y 217. Miren, esta es la imagen del choque. Esta es la imagen panorámica que podemos ver del impacto de estos dos buses. 11 personas fueron heridas de mediana gravedad. Todos están en un centro asistencial de esta comuna. El chofer fue el más afectado, muchachos, porque miren, este es el lugar. Acá quedó el chofer atrapado por el fuerte impacto de estos dos vehículos que iban a alta velocidad en esta calle, acá en Avenida Santa Rosa, el paradero 30 de la comuna de La Pintana. Como les dije, 11 personas fueron derivadas de distintos centros asistenciales de esta y otras comunas. Llegaron acá personal de bomberos, también personal de la 41ª comisaría de la comuna de La Pintana. Carabineros viene a hacer las pericias necesarias. Aquí vemos personal también de rescate de carabineros que se encargó de salvar a estas personas que estaban algunas muy nerviosas, otras muy impactadas también por la situación que se vivió en este bus. Este es el bus que estaba antes de la colisión y en la parte de atrás se puede apreciar cómo fue el impacto. Afortunadamente, en este bus solo viajaban tres personas, las cuales no resultaron con heridas graves. De hecho, una de ellas se fue caminando hasta su casa, pero esta es la micro mayormente afectada. Y el chofer que iba acá es el que fue rápidamente trasladado a la mutual de seguridad de esta comuna, porque evidentemente la imagen es impactante, muchachos. Aquí pueden ver cómo quedó la micro, que ya está siendo trasladada en próximos minutos por una grúa que acá acaba de llegar para poder ser retirada de este lugar. El tránsito se ha restablecido en este sector de la comuna de La Pintana, acá en el Padreo 30 de Santa Rosa, muchachos. Muchas gracias, Mauro Guentanao. Volvemos contigo en cualquier minuto. Del último minuto nos vamos con Gonzalo Ramírez, al otro lado. Aquí estoy, pues al otro lado del estudio.